en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano y está por acá con nosotros el candidato el próximo alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio Dio Astacio, el PRM en Santo Domingo Este, buenos días Dio como está la cosa? Buenos días yo contento de volver y estar aquí con ustedes que es una promesa, verdad? Una promesa que nos hemos hecho, es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo y bueno hablar un poquito de lo que vamos a hacer y lo que va a pasar en Santo Domingo Este. Digo, antes de que iniciemos con su planteamiento No mire para atrás, dale para adelante. Antes de que iniciemos con su planteamiento, oiga la pregunta, oiga la pregunta, antes de que iniciemos con su planteamiento de la propuesta para el municipio, de lo que usted va a hacer, si usted resulta ser el alcalde, antes de eso yo creo que usted le diga a este país, escuche esta pregunta ¿Cómo ha cambiado la vida de Dio Astacio? Antes de la convención y después de la convención. Gente que no lo llamaba, que no lo recibía explíqueme la dinámica, la lógica ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado? Mira, para mí no, no ha cambiado mucho, siéndote honesto porque cuando tú te propones algo en la vida y haces un ejercicio a largo plazo y lo visualizas y tú vas midiendo cada cosa, yo te puedo decir hasta la ropa que me voy a poner el día que tomemos posesión, o sea, tú lo ensayas, oíste Luis Alberto, qué barbaridad ¿Quién es? A mí no me menciona otra gente aquí. Entonces, para alguien que no esté preparado, puede ser una sorpresa, pero yo lo que estoy enfocado en lo que falta en los próximos días y todo eso, y yo lo que veo es gratitud, yo recibo la vida con gratitud, nunca voy a decir, ahora me llama, ahora no me llama, el que me llama ahora es porque era el tiempo de llamarme ahora, ¿entiendes? Yo le digo a las personas como coach que he sido, mira, no esperes en la vida que nadie te esté tomando en cuenta, o sea, gánate tu espacio y te tomarán en cuenta un día, si no te tomas en cuenta es porque tú no te lo has ganado hasta el momento, porque hay gente que quiere que lo tome en cuenta muy temprano, entonces uno tiene la vida un momento donde tú vas a hacer, las luces van a estar sobre ti, pero tú tienes que generar eso, entonces cuando eso llega, tú no te sorprende, porque, por ejemplo, Eli de la Cruz, ese bateador, el jovencito de Cincinnati, de los rojos, la cocoa, llega el primer día, la saca, hace un escándalo, todo, para nosotros es una sorpresa, pero para él no, él tenía toda la vida en eso, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que tratar de quemar la liga, es decir, de cuando te dan una oportunidad en la vida, tú romper ese, tu turno al bate, romper, pero eso es preparación previa para que el día que esté en grandes liga no esté atortojado. Los demás aspirantes, ya se han, sus amigos, ya se han acercado, se han reunido, sus amigos, mis amigos, mis compañeros, no mira, esto fue un proceso lindísimo, de cuatro robustos candidatos, demostrado ahí, muy demostrado, donde diríamos que yo lo divido en que cada uno sacó el veinticinco por ciento, o sea, no puedo decir otra cosa, y entonces yo creo que eso, eso dinamizó, dinamizó el proceso, fortaleció el partido, clirió la situación, porque cuando tú tienes tres candidatos, en un lugar donde tú no tienes delegado, por ejemplo, podría pasarte, pero los otros te defienden indirectamente, porque nadie quiere que le pongan un voto a nadie, ¿no entiendes? Entonces, el proceso de manera natural se limpia, se filtra, y entonces cuando ahora avanzamos, yo no digo que gané, yo digo que avancé, yo creo que el que ganó fue el PRM, yo lo he dicho y lo repito, o sea, no es cuestión de que se sumen las personas a mí, es que yo me sume a ellos, es que no es que ellos vengan donde mí, es que yo voy donde cada uno de ellos, y repito que si no me uno con uno de ellos, es por mi culpa, o sea, yo haré todo lo que tenga que hacer, para que cada uno de nuestros compañeros se entienda que tiene un espacio ganado en ese cabildo, o sea, que no es mi cabildo, será el ayuntamiento que tendrá por primera vez cuatro alcaldes al mismo tiempo, o sea, es consensuado. Tiene una cotorra asesina, porque es político que ni siquiera usa la opción del cubo, que no es lo que él va a hacer. No, 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 pero es verdad, bienaventurado yo, tú sabías que Esparta tenía dos reyes, ¿qué? Esparta, los espartanos tenían dos reyes, y... En Yaguate decíamos el espartaco, porque era un luchador de la lucha libre. Ah, bueno, estaba el sábado, antes, el lunes, estaba con nosotros en el show del medio del espartaco, por ahí tengo un expediente. Solo oiga el espartaco, de los que peleaban con Llavenero, pero tiene que estar cayéndose a pedazos de hija, el espartaco, el ángel blanco. Entonces, yo creo en el consenso, creo que ha habido un presidente de este país, oye, que ha dirigido casi parlamentariamente, siendo un presidente de una democracia, o sea, cuando tú tienes el ministro de trabajo, ¿de qué partido es? Del Toro. El ministro de Industria y Comercio, ¿de qué partido es? El reformista. Viene el reformista. Perfecto. Viene de... El director de Edesur, ¿de qué partido es? Paiposí. Paiposí. El embajador de Uruguay, ¿de qué partido es? ¿Quién es ese? Ese es Fidel, el que vino del Frente Amplio. El presidente del Senado del pasado, de los primeros dos años, ¿de qué partido es? Dominicano por el caso. Entonces, si hay un presidente que nos ha enseñado a gobernar en comunidad, en común acuerdo... Y quien dirige el Senado también es de un sector, es perremaísta, pero representa la clase sindical del país. La clase sindical del país. Entonces, Luis ha demostrado que él le dé el bate a cualquiera, o sea, coge el bate. ¿Entiendes? Que reparte la pelota. Sí, que la reparte. Es decir, ese agiotismo de que no, que yo lo tengo que... ¿Quién dirige la justicia dominicana? Le dio el bate, vamos arriba. ¿Compre y contrataciones? ¿Me entiendes? No, compre y contrataciones. O sea, no, que tengo que tenerlo todo para dominarlo todo. Tú lo que tienes que hacerlo bien. Tú lo que tienes que hacerlo bien y tratar de invitar al consenso. Y así va a ser el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde cada uno de nuestros compañeros, incluyendo buenas ideas que tenga nuestro contendor, nuestro querido amigo también, Luis Alberto. Las buenas ideas de Luis Alberto las vamos a tomar también. La vamos a tomar, no, no lo he derrotado, te estoy diciendo que la vamos a tomar, las buenas ideas que él tenga. Eso es para que se decude. Si ustedes se dan cuenta, Dio tiene las mangas remangadas, ese hombre está andando en trabajo ya, ese remangó su manga y está en la calle trabajando. Vamos a ver, Alfredo. Dio. Gracias. Dos preguntas en uno. Si fue una sorpresa para usted, esa votación dividida, pero muy condensada para cada candidato, porque por ejemplo, para mí, Vertigo Santana no tenía muchas posibilidades y sacó, me parece, con 22%. 22, Adán un 23. Ajá, Adán un 23. Fue muy cargada, fue muy cargada. Sí, esa gente, como él dice, sí, ellos tienen un espacio aquí porque él está consciente de que está dividido el poder ahí. Sí. ¿Qué va a ser Dio? Más que dividido, fortalecido. ¿Qué va a ser Dio, Astacio, ahora, en términos políticos? Porque ahora ya salió usted de la pecera del PRM, ahora tiene que enfrentarse a una poderosa alianza que se está hablando, que se va a fraguar. Bueno, vale algo de aquel lado, porque al parecer. Y si es la Dio. Una alianza que necesita ser rescatada. Rescate, 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 rescate. Esa es la alianza del Dio. Una alianza que hace dos días vino este diciendo que necesitaba un bálsamo, que tenía un viento entre el espinazo y el corazón. Estaba asustado porque no cuajaba la alianza. Pues parece que se estaba, se estaba trabajando también en el viento de la paletera dominicana. Pero oye, Dio, atienda bien, atienda bien. Se está hablando, Dio, de que se pudiera llegar a un acuerdo entre dos importantes fuerzas políticas que viniera a robustecer la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza Luis Alberto. Hay una fuerza histórica ahí. Santo Domingo este está fuera de la negociación. Anda, anda. Definitivamente. Ah, no, no hay alianza. No hay alianza. No hay alianza de Dio. Ah, pues ya. Ya está contentada la pregunta. ¿Ya respondió su aliado? Este es un maldito. Dio, Dio, te toca ahora. Este es el rumbo a la mañana. Sí, ahora, Dio. Usted terminó su pregunta ya, ahora va la mía. ¿Qué va a hacer ahora, Dio? Ahora te tienes que enfrentar a la oposición política. Mira, con el respeto que me merece la oposición política, como tú dices. ¿La oposición allá? Yo vengo de un gimnasio muy fuerte. Sí, sí. Porque dime tú, competir contra el alcalde actual. Ya digo, es el alcalde. O sea, tú te imaginas competir contra el alcalde actual. O sea, con el respeto y el cariño que le tengo. Competir contra Adán Peguero. Adán Peguero es una máquina de preguntas de Kimberly, que es amiga de él. O sea. Tiene el espíritu de peña atragada. Sí, sí, mi perro de mexicanos. Adán Peguero, ese negro, un negro está aquí. Que demostró que Santo Domingo este lo quiere. Lo quiere. Tiene su espacio. Tiene su espacio. Competir contra Vertico Santana, cuatro veces diputado. Y un 22. Y un 22. Entonces yo creo que con el respeto que nos merece la oposición, nosotros venimos de un ejercicio muy fuerte que lamentable o afortunadamente él no vivió. ¿No entienden? En este periodo. Entonces. Él no compitió. Él no compitió. Entonces no es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que mi candidatura siempre estuvo enfocada en los dos aspectos, interna y externamente. O sea, nunca me me enfoqué solo en el partido. Es decir que es continuar dándole vida a ese ejercicio democrático que hicimos, proponerle al pueblo lo que vamos a hacer en Santo Domingo este, hablar de propuesta, generar un debate que ojalá pudiéramos tener un debate. Ganó Dios. 24 de abril. ¿Con qué usted va a arrancar en el ayuntamiento? Vamos a arrancar. Primero hay que recoger la basura que hay en la ciudad porque hay que trabajar con eso. Pero mira, lo primero que yo quiero hacer es reunir toda la junta de vecinos de Santo Domingo este en San Susilla. Eso está contratado. Todo el empresariado posible, la iglesia, todo, reunirlo. Clubes. Clubes, todos los sectores posibles y conversar con ellos sobre nuestras ideas y recibir de ellos las mejores ideas y salir ahí con un gran pacto, un plan por el gobierno de la ciudad que va a ser el previo a un plan de desarrollo de 30 años que tenemos que desarrollar en Santo Domingo este. Pero para que la gente sepa ahí y acordemos cómo es que vamos a resolver el tema del manejo de los residuos sólidos. Cómo es que lo acordemos que cuando le diga una junta de vecinos, el camión solo va a pasar por allá los lunes. Que ustedes estén conscientes porque a veces se dice el camión nada más pasa los lunes, pero nada más lo sabe el que pasa en el camión. Entienden? Entonces, cómo lo vamos a hacer? Qué circuncrición? Vamos a coger los días por circuncrición. Bueno, la de uno lo vamos a recoger tal día, en los dos lo vamos a hacer tal día, en tal barrio vamos a hacer tal día, pero que lleguemos a un gran acuerdo en esa multitud de gente dando los mejores consejos y tomando las mejores decisiones. Yo creo que esa va a ser la decisión más trascendente que hemos tomado porque a partir de ahí todo lo que se haga estará claro, informado y será predecible. Digo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención del municipio Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país. De hecho, una de sus circuncriciones, la número tres, que bueno, tiene contenida también en otros municipios. Ahí tengo yo un diputado buenísimo que le dicen Jason Carpino. Ah, no, el mejor, el más votado va a salir de ahí. El mejor que tiene el apellido. Este, que tiene, que da muchos, mucha clase política en este país que aporta mucho, tiene un peso electoral muy importante. Yo siempre he dicho que en ese municipio se puede construir un cinturón turístico. Tienen el Faro a Colón, ustedes tienen los tres ojos, tienen el malecón, el acuario, tienen la ermita, tiene muchísimos, el cachón, el cachón de la rubia, tienen muchos lugares icónicos que se pueden visitar. La avenida Venezuela, que también se puede explotar eso. Pero el que viene de Turita, quiere divertirse también. Y el peteo de la, de la, de la, de la, de la, de la. A mí. Se ha equivocado. Dame un momento. Oye, que es un tigreaje, pastor, eso genera empleo, y paga impuesto, y la gente se entretene. Y la misa en economía. Sí, pero la cuestión es, la cuestión es para volver aquí. Que el municipio de Santo Domingo Este puede convertirse en un destino turístico, y, y combinarse con el destino de la provincia, porque la zona colonial está ahí mismo también. Entonces, el puerto San Susi. Usted tiene muchas cosas. Bueno, mira. ¿Qué usted, en esa materia? Nosotros, en nuestro Instagram, en nuestra red, está colocado un plan de dividir Santo Domingo en cuatro grandes polos, promover esos polos. La central de Lucerna. Esos polos van a ser. Podemos buscar ahí. Sí, está en el Instagram. Si abre el Instagram en los Reels, el primero podría ser. Entonces, esa ciudad la vamos a dividir en cuatro polos. El número uno, el polo turístico, que comprende, cruzando el Puente Duarte, a la derecha, hasta el Mar Caribe, y hasta el fondo, hasta la Avenida España o Charles de Golo, donde le dicen el Puente Juan Carlos. Entonces, ahí tú tienes lo que tú decías ahorita, el Faro a Colón, el Acuario, la Terminal, los Tres Ojos, el Malecón, el Parque del Este. El Cachón de la Rube. El Cachón de la Rube está en la circunstancia número dos, pero haremos algo con eso. No, dale atrás, aparezco como con un mapa por ahí. Bonnie, ayúdalo. Entonces, bueno, en los Reels, en los Reels. Entonces, ahí nosotros vamos a crear las condiciones y alinearlo todo. Alinearlo, se llama alinear las cosas, es decir, que el Faro a Colón sepa que ese turista va de ahí para el Acuario, o sea, ¿me entienden? Entonces, estamos alineados en la ruta, que el del Acuario sepa y esté esperando ese turista para mandarlo para los Tres Ojos. Entonces, va a ser un solo ticket que incluye la visita a los tres parques, para que tengan una idea. Entonces, nosotros tenemos calculado, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar la iluminación, pero todo está hecho. Ahí solo lo que hay que hacer es el marketing y la gerencia. Desarrollo. Todo está hecho. Y la logística, autobuses que vayan. Lógico. Entonces, vamos a poner autobuses o trenes, lo que la gente prefiere, tipo botánico. Sí, tipo la zona colonial. Exacto, que la gente se monta. Hemos calculado un aproximado de 2.000 turistas al día y en esos 2.000 turistas al día, a un promedio de 50 dólares por día, estamos hablando de 36 millones de dólares al año. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto de allá? Mira el mapa. Míralo ahí. Una miseria. No, 40 millones. Para una ciudad que tiene 1.370 kilómetros cuadrados. Entonces, 1.3 millones de habitantes. Bueno, ahí está. Eso está en nuestro Instagram. Hablamos claro de cómo vamos a dividir las ciudades. El segundo cuadrante es el cuadrante industrial. Que produce más o menos 1.600 toneladas diarias, sin contar con la población flotante. Cada ser humano produce 2.5 libras. Sí, estamos hablando de una 1.500. El cuadrante industrial empieza en la avenida España hasta el malecón. Ok. Lo que pasa es que nosotros tenemos esos habitantes, pero hay mucha gente que viene a Santo Domingo y el 50% de los residuos lo deja aquí. Produce la población flotante. Entonces, estamos hablando de cuando tú arrancas desde la avenida España hasta el peaje, que es el parámetro, ¿no? Entonces, el perímetro. De ahí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué la queremos ahí, la ciudad industrial? Porque es el área mejor interconectada del país. Del país. Oye, nosotros conectamos con Punta Caucedo. La logística, claro. Nosotros conectamos con el aeropuerto. Nosotros conectamos con Samaná, porque la Nordeste le entra ahí mismo. Y a través de la Nordeste conectamos de Juan Pablo II, conectamos con la circunvalación que nos manda a la carretera Duarte en minutos, sin tener que, nos dejen Pedro Brán. Nos conecta por ahí mismo con Jaina, si tú quieres, y nos conecta por ahí mismo con el sur, si tú quieres. Y con los parques. Ok. Ahí mismo digo, con la conexión. Disculpame, Kimberly. Sí. Digo, dile a este país, ¿qué tú vas a hacer con esa parada? Te digo ahora. Entonces, sí, 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 está usando. Entonces. ¿Qué le va a decir? Ahí nosotros vamos a promover la industria. Vamos a, ahí mismo está la zona franca de las Américas ya. Sí. O sea, en ese, en ese cuadrante, en ese polígono, en ese polo. Ahí tenemos industrias importantes, pero tenemos que proveerle a Santo Domingo un espacio para que saque del centro de esta ciudad. Tantas industrias que muchas de ellas son peligrosas. Y fíjense lo que acaba de pasar en San Cristóbal. Claro. Entonces, como promotor de la ciudad y promotor del desarrollo y tratando de que lleguen los empleos. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de concentración de empleo de Santo Domingo? Este, solo el 5% de la empleo de humanidad nacional. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje del distrito nacional? El 51%. Es decir, que si nosotros solo promovemos el empleo y crecemos un 5%, es decir, gana. ¿Mejorará el tráfico también y la calidad de vida de la gente? Vamos a reducir el tráfico y vamos a aumentar el promedio de ingreso del orientaleño, que el orientaleño gana 10 mil pesos menos, son 13, pero yo le pongo promedio, que las personas que viven en el distrito por falta de oferta. No, falta de oferta, y como tú tienes falta de oferta, allá el que tiene un empleo, te empleas por menos, y el que tiene un empleo, paga menos. Agreguele eso el tiempo que se pasa. Entonces, si tú pagas 20 mil pesos, o sea, una persona que gana aquí 30 mil pesos, pero pierde dos horas diarias de ida y de vuelta, no, y estudia menos, progresa menos, descansa menos y todo eso. La parada está en uso, lo que falta es promoción y agregarle otros elementos, como un buen auditorio que tiene parqueo para agregarle agenda, hacer exhibiciones ahí, nosotros promover más el hecho de que esté poblada, de que tengamos más servicios públicos ahí, incluso algunos servicios privados, y aprovechar todo ese espacio que tenemos ahí de parking y de una serie, tirarle hacia arriba varios pisos más, y hacer de eso un centro donde haya un gran movimiento en la ciudad, se convierte en un centro, ahí cabe incluso, ahí cabe un museo, ahí cabe un teatro, ahí cabe de todo, ahí cabe hasta un cine, me entiende, y que eso ya frente a los tres ojos, le dé vida a ese sector ahí, porque ahí tenemos los tres ojos que ya a las seis de la tarde hay que ir cerrando, porque hay una oscuridad enorme, entonces si tú conviertes eso en un centro donde de noche la gente pueda ir a algunas actividades, le vas a dar vida y vas a aumentar el flujo de personas. Víctor. Yo sugeriría ahí que hicieran un museo, porque hay mucha historia. Bueno, eh. Tenemos la plaza de los trinitarios ahí, tenemos el palco de los tres ojos, pues. Tú puedes incluir. Tú puedes incluir. No, no es burocrática. Es de servicios. Primero felicitar. Muchas gracias. Y uno se siente también honrado, porque sobre la base del trabajo y sobre la base de propuestas, es posible tener escalamiento político y electoral. Pero en este contexto, evaluando su escenario, en la provincia, usted parte de un escenario de insatisfacción social, tanto por la gestión municipal, como inclusive por la gestión gubernamental, en términos de que en la provincia de Santo Domingo Este, por ejemplo, el presidente se metió de lleno a tratar de rescatar esa alcaldía. Y hay acumular un conjunto de propuestas, obras, que se han quedado en la quimera. Como por ejemplo, un tren desde la Kennedy con Máximo Gómez hasta la charla de gol, un tren que si yo quieren por aquí, por allí, y nada. Un hospital de aquí, y nada. La pregunta, ¿viste? Este, dígase como denominador común, el PRM que lo postula, le han incumplido de lleno a la provincia de Santo Domingo, al municipio. Vamos. ¿Cómo diferenciarse en términos de esa agenda de incapacidad e incumplimiento para generar esperanza en un colectivo? Bueno, lo primero es que debo decir que estás equivocado, rotundamente, con lo que estás diciendo. Mira, nadie ha invertido en Santo Domingo Este como ha invertido Luis Abinari. Vamos a darte un ejemplo. La avenida hípica que llega desde el hipódromo hasta la carretera mella, más de 10 mil millones de pesos. La carretera de San Isidro, que tenía dos carriles, tiene ocho carriles. A punto de terminar, sí se entrega ahora. Ya parte de la hípica se entregó. La expansión de la carretera ecológica, de la avenida ecológica, que llegaba solo hasta la Charles de Gaulle. Y ahora llega, óyeme, llega oficialmente inaugurada hasta la Samaná. Ok, y sigue y llega hasta Boca Chica. Va a llegar hasta Boca Chica para que sepa, está todo planteado, está en construcción y yo te garantizo que en menos de seis o siete meses eso está concluido, hasta Boca Chica. La carretera ecológica conecta con la grúa, que es una carretera que se abrió, que llega, conecta San José de Mendoza también con la carretera mella. La barrera de salinidad es un acueducto que estaba en Santo Domingo Este con capacidad para unos cuatro, un promedio de cuatro metros cúbicos, no recuerdo la medida, por segundos. Solo estaba operando dos porque durante todo el proceso y el periodo del PLD nunca se le había dado mantenimiento y se había hecho nada por esa, por ese acueducto. Luis Abinader ya la llevó a los cuatro, que es el monto original, el número original donde había estado y la aumentó dos más para darle agua a todo Santo Domingo Este. Era un problema. Como nunca se está invirtiendo en agua, la planta de Villa Liberación de tratamiento que la dejaron abandonada, que no estaba terminada, que se habían perdido muchísimos equipos, se están haciendo. La planta de tratamiento de Prados de San Isidro, de San Luis, también se está terminando. Se está terminando otra planta de tratamiento en Santo Domingo Este. Hay una inversión en agua de más de tres mil millones de pesos en Santo Domingo Este. Se ha invertido en reparación de calles, reparación de acera aproximadamente mil quinientos millones y hay más de 50 contratos abiertos de mejoría de las calles Santo Domingo Este. Es decir, Luis Abinader le ha cumplido a Santo Domingo Este, pero déjame decirte más. El malecón de Santo Domingo Este en tiempo récord ya se hizo el 50 por ciento del malecón y se entregó y se está terminando la otra parte. Entonces. No, no, que siga, que aguante. Entonces, está planteada si ese monoriel que va a llegar, que va a llegar hasta Boca Chica, pero tú comprenderás que una obra como esa no se podrá hacer en el récord que hicimos el teleférico de San Isidro, de los Alcarrizo, que se hizo, que se hizo en, sí, pero iniciar es un diseño. Iniciar eso, eh, 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 no, si no, 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 eso se anunció antes, eso se anunció antes, pero iniciar, cuando tú mandas el diseño, cuando mandas a la licitación, tú te iniciando. Exactamente. ¿Me entiendes? Digo, le manda a decir un oyente de nosotros. Lo que sí está claro es que ellos no hicieron nada de eso por Santo Domingo. Le manda a decir un oyente de nosotros. Vamos, no es incidente, que eso no se oye. Pero vamos. Fidel Guzmán, un oyente de este espacio, le manda a decir que lo está observando en sus propuestas, en caso de que gane, es de la fuerza del pueblo, que dice, en caso de que gane, que lo dudo, pero que él vive a una esquina de mi casa, ya usted sabe, que está observando su propuesta, dice Fidel Guzmán. Él lo está oyendo. Fidel, bueno, somos vecinos, lo importante es que entre los dos apostemos a construir la mejor ciudad. ¿Usted vive ya? Sí, sí, sí. Yo vivo allá, yo vivo en la Costa Rica, que entre los dos apostemos por la construcción de la mejor ciudad y así es que sea mi amigo Julio Romero, el alcalde, sea nuestro hermano del PLD, el alcalde, o sea yo lo importante que entre todos construyamos la mejor ciudad posible. Aquí no estamos en pleito. Gracias, gracias Diva Stasio, si lo dejan hablar, si lo dejan hablar, ese es un leúo afectado. Isidro, vámonos.